Hello Gamers, sean todos bienvenidos nuevamente a su canal donde como siempre juega el Nito Estamos de vuelta, si estamos de vuelta ya que llevamos unos días sin grabar cosas Porque como ustedes vieron en el último videoblog que estaba haciendo Estaba en busca de trabajo y esas cosas Solo por eso no pude sentarme en mi pasión en lo que es hacer videojuegos y hacer comentarios en Youtube Pero bueno ya estamos de vuelta, gracias a Dios Y vamos a continuar con nuestras habituales promociones chicos La verdad que si, quiero promocionar a un canal que de verdad le pido perdón De verdad le pido perdón por la espera pero se la debía chicos, la verdad que si Quiero promocionar al señor Javi Youtube, me imagino que significa JT Señor Javi JT, de verdad es un gran chaval de España, sube gameplays constantemente Y es un gran suscriptor que tengo y me ayuda muchísimo en mis videos, comenta, da likes Y la verdad que si, esta promoción es para ti hermano, de verdad quiero que se pasen por su canal Aquí esta su nombre, vamos a dejar la descripción como siempre, en la descripción su link Para que se pasen por el, por favor chicos les suplico que lo visiten Y por favor es un gran chaval que la verdad hace grandes gameplays, la verdad hace grandes videos, grandes subidas Y la verdad que es un gran youtuber que quiere crecer como todos y la verdad como siempre digo en todos Si no nos ayudamos entre todos, nos vamos a crecer Así que chicos sin más, pasense por su canal, vamos a continuar con otro gameplay de The Division Un gran juegazo que está ardientemente en el mercado ahora, está en el top Fue el número uno de ventas en Inglaterra, quiero decirlo, en Estados Unidos todavía se queda por el número 3 o 4 Le dieron una clasificación muy mala que aún no entiendo por qué Pero bueno, para usos de los colores y lamentablemente The Division tuvo una calificación mala en Estados Unidos Aquí en mi país, pero bueno, en Europa al parecer sigue siendo el número uno en ventas Y sin más, por favor chicos, pásense por el canal del señor Javi Es un gran amigo, lo considero así Y por favor sin más, pasemos al gameplay, chao Hola gamers, y estamos aquí de vuelta en otro gameplay de The Division Como ven, hemos mejorado muchísimo a nuestro personaje, la verdad que sí Y vamos a hacer una misión hoy de encuentro, rapidito Porque como les dije, quiero hacer misiones un poquito más cortas Para así traerle más contenido al canal, por así decirlo Y la verdad que sí chicos, estoy súper emocionado porque quiero traer Y estoy en espera de un nuevo juego que va a salir para la consola Xbox One exclusivamente Que soy fan de ella, por así decirlo Y quiero traer una nueva serie al canal que ustedes verán muy pronto El juego sale aproximadamente en 13 o 14 días No estoy bien seguro, pero sí, sale en más o menos dos semanas El juego se llama Quantum Break Espero un gran apoyo chicos Y una gran ayuda en esa serie Espero me puedan ayudar muchísimo Como lo han hecho siempre todos mis fieles suscriptores Como ven, bueno no lo pueden ver porque están viendo mi hermoso rostro Por así, pero bueno, no lo pueden ver pero ya somos nivel 14 La verdad que el juego se va poniendo extremadamente difícil Para aquellos chicos que lo están jugando en solitario Siempre recomiendo jugarlo en solitario como lo estoy haciendo yo Siempre recomiendo jugar el juego acompañado de amigos Porque la verdad que si subes de nivel tú Los enemigos también suben de nivel So, es un juego sumamente, sumamente difícil Sumamente complicado Y la verdad que no sé ni que es esto No nos desviemos de la misión No nos desviemos porque veo esa cosa roja ahí Enseguida me interesa muchísimo Pero bueno, vamos a hacer nuestra misión de encuentro A ver qué sucede Vean nuestro personaje Lo estoy haciendo un poco onda Algo al estilo No sé, no sé cómo lo llamaría Estilo retro, por así decirlo No sé, algo raro Pero bueno, hemos llegado a alguna parte ¿Qué será este lugar aquí? Oh, parece que es una bajada Pero bueno, estamos bastante cerca ya de nuestro objetivo Y chicos, por favor no olviden pasarse Por el canal que les voy a dejar aquí en la descripción No, mejor, se los voy a dejar aquí abajo En un pequeño link Para que se pasen por el canal del señor Javi Que es un gran youtuber que tengo Un gran suscriptor Y fiel a mi canal Que la verdad les pido chicos Que por favor los ayudemos Wow Atención, suministros localizados Subiendo las coordenadas Vean, esos son Rikers Por así decirlo Vamos a tirarle Veamos que Cómo empezamos Si matamos a este puto Con nuestra super arma Y Y la hemos eliminado fácilmente De un headshot So Vean cómo los putos Empiezan a matar entre ellos Eso es lo mejor de todo Porque son a parecer Dos bandas diferentes Tenemos un sniper Son nivel 13 Madre mía Tenemos un sniper Ese era el sniper Interrumpe el tráfico de armas Veamos que me dejó este puto Recogemos Nada interesante Tenemos que marcar el objetivo Para que la JTF Venga La verdad chicos Me encanta Cómo quedó mi personaje Vamos a tirarle la torreta Para que ellos Obtengan ese Muere Hijo de perra Chicos Les quiero hacer Una pequeña encuesta Por favor A los que vean el video A los que estén viendo esto Quiero preguntarles algo Qué tal si traemos Una nueva serie Sé que tenemos series activas Sin terminar Pero soy una persona Bastante versátil Me gusta jugar Bastantes videojuegos Y digo que Todos los games Que tengo actualmente En mi canal Son Juegos que me gustan Y todavía tengo Muchos juegos Que me gustaría traer Al canal So quisiera traer Un juego como Gears of War Algo así Una saga completa Si están de acuerdo Chicos Por favor Si ven este video Si lo están viendo completo Si son fieles suscriptores Me pueden dejar En la caja de comentarios Lo que les estoy Preguntando Si les gustaría Ver en el canal De JuegaNenito Una caja de suscriptores En la caja de suscriptores ¿Qué tenemos aquí? Madre mía Tenemos que defender El suministro De la JTF Ok 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 ¿Qué ha pasado? ¿A dónde vas con el bate? Puto Muérete Tienen que tener cuidado Chicos Porque les aparecen Idiotas con bates Ok Tenemos que llegar ¿A dónde? Vamos a tirarle Una torreta Para que haga Un poco de daños Vean como Cierra la puerta Nuestro querido Y bueno chicos Pues nada Eso les quería preguntar En el gameplay De hoy Si les gustaría Traer una nueva serie O quisieran terminar O quisieran Un poco de variedad En el canal O sea También Vale decir Si quieren Si quieren algún tipo De promoción Por favor chicos Solamente díganmelo Tengo muchos canales A los que quiero Mandarles saludos Quiero mandarles saludos A Basilic Franco Un suscriptor nuevo Que tengo en el canal Quiero mandarles saludos A Ciergete90 Quiero mandarles saludos A Mulder77 Gran amigo Quiero mandarles saludos A PioGamer15 Vean los putos Rikers Son nivel 13 Y con armas Super poderosas Quiero mandarle A PioGamer15 A Goku Forever Si ven este gameplay Completo chicos Déjenmelo en la caja De comentarios Veamos como eliminamos A estos Esta arma es super buena Pero es una Acá con un puto Retroceso Estamos perdiendo El objetivo Hemos fallado Creo Fallamos el objetivo No, no creo que no Creo que la JTF Se está encargando bien Vean que son putos Rikers Son enemigos Un poco más Fuertes De los que De los que tienen Como decir El gorrito Estos son más entrenados Uff Tenemos unos bien cerca Vamos a quemar Quemarlo un poquito Eso, eso Estuvo Eso estuvo De lujo La verdad que si Y estamos bastante cerca De terminar Esta misión Porque Porque Tenemos bastantes enemigos No lo entiendo Porque chicos Que pasa Estaba pensando Traer chicos A mi No se si Comprarlo En mi Playstation 4 O sea Porque estoy Actualmente Enamorado Por así decirlo Completamente Jugando un juego Que se llama Bloodborne Nunca había jugado Esa clase de juego Pero está Suma Sumamente Difícil Chicos En mi Playstation 4 Para los que tengan Playstation 4 Pueden agregarme En la descripción Del vídeo Está mi ID Si quieren Si tienen Bloodborne Pueden pasarse A mi canal Y jugar Conmigo Y por favor Creo que Hemos terminado La misión Por así Creo que Si Creo que Terminamos La misión Chicos La verdad Que no les traigo Más misiones Porque la verdad Que son Sumamente Difíciles Y jugarlo En solitario Creo que Tenemos Y este Puto Que hace Aquí arriba Grabación Telefónica Descubierta Miren Hemos descubierto Una grabación Telefónica Ay al fin Hola Contrate una Policia de seguro Para viajes Con ustedes El 20 de noviembre Para mi Estadía en Nueva York Estoy segura Que has visto Las noticias Todos los vuelos Fuera de Nueva York Se cancelaron Y estoy atascada Aquí Pero mi hotel Me dice Que ustedes Dejaron de pagar Mi estancia Si señora Pero desafortunadamente Nuestra policia De interrupción De viajes No cubre restricciones De vuelo Debido a cuestiones De salud pública No somos responsables Por ningún gasto extra Ay no A mi no me vas a salir Con esa mierda Pon a tu jefe En la línea Esperaré Increíble La muchacha Se ha puesto Un poco alterada Creo que podemos Elegir otra misión De encuentro Creo que si Veamos el mapa Creo que tenemos La misión de encuentro Bastante cerca Estamos a unos 80 metros So creo que podemos llegar Si, si Podemos hacer otra misión De encuentro Para no Para que no sea tan corto El gameplay Así Subimos un poquito De nivel Creo que podemos llegar A nivel 15 No, no estamos A 80 metros Wow, 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 wow Tenemos Tenemos enemigos cerca Utilizaremos Tenemos un francotirador Así que utilizaremos Nuestra mira Uff Eres historia tío Eres historia Me encanta Porque Uff Como les digo Estos tienen que tener cuidado Quien mató Quien habrá eliminado Aquel Increíblemente Ha muerto Ha muerto de la nada Nos ha dejado algo Guanteles Blindados Pero la misión ¿Por dónde El diablo Se va a la misión? Creo que por aquí Sí Dice que por aquí Vayamos en camino Allá vamos Al parecer Debemos dar Una gran vuelta Pero bueno Si el juego Dice que es por aquí Es por aquí Vean Es lo que le estaba diciendo Al parecer Tenemos enemigos Cerca Uff Tenemos enemigos cerca Muere contra la pared Como un pelotón De fusilamiento Vean el puto Cómo salió corriendo Y bueno chicos Pues nada Quisiera Estoy súper emocionado Porque como les estaba contando Al principio del gameplay Quisiera traer Esa enorme serie Que es Quantum Break Que es un súper Súper juegazo Que la verdad Que es una Una propuesta Que Microsoft Mi compañía favorita Por así decirlo Sé que a muchos No les gusta Microsoft Pero a mí en realidad Si me encanta Porque los productos Que sacan Son buenísimos Como la Xbox One Como la Xbox 360 Que puta mierda Es esto Adquisición de suministros Ok Recoge los suministros Y hay que llevarlos Poquito a poco Serán enemigos No No creo que sean enemigos Llevando objetos Hola Y como les decía Es la gran La gran propuesta Que va a atar Microsoft Para nosotros Los gamers Si Tenemos enemigos ahí La amenaza Encontrada Cuatro Son putos Rikers Uh Hemos eliminado A dos de ellos Rápidamente Rápidamente Con nuestra Super arma Pero es que esta arma No tiene Mucha precisión Chicos Me recomiendan Un arma mejor Se los agradecería Y como seguíamos Hablando del tema Que nos interrumpieron Estos putos Rikers Eh Quiero traer Esa propuesta De juegazo De Quantum Break Que quiero traerlo Para mi canal Espero les guste Chicos Espero que a mí Me guste el juego Y quiero hacer Una especie De unboxing De Quantum Break Aquí en el canal De Juega Nenito Y seguir Oh 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 Ok 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 Y seguir promocionando Canales Como el que estamos Promocionando el día de hoy De señor Javi Youtube Es un canal pequeño Pero chicos A mí lo personal Me encanta ayudar A esos canales Pequeños Porque Quiero contarles algo Yo cuando empecé En Youtube Hace unos Perdón Hace unos Tres años Yo empecé Yo no empecé en Youtube Como lo estoy haciendo ahora So empecé en Youtube Prácticamente Sin hacer nada Solamente subía mis gameplays Y mis partidas Y nada más No comentaba Como lo dije en el Como los que saben Que saben Son amigos míos Lo conocen Pero para los que no lo sepan Yo empecé así Subía mis partidas solamente Subía mis Cosas así Nada más So no hacía comentarios En cámara No hacía comentarios En 2.0 Nada So Empecé bastante solo So no conocía a nadie No hablaba con nadie No tenía Amistades Y la verdad que fue muy difícil Llegar a donde estamos ahora Chicos La verdad que solamente Solo tú trabajando En este puto Youtube Es muy difícil Llegar a lo que estás haciendo ahora A donde estoy ahora Que gracias a ustedes mismos Que son los suscriptores Que tengo Ya somos 2.038 Suscriptores Exactamente Mire Si Y éramos 2.038 subs Increíble Una cifra sumamente rara Pero bueno Nunca imaginé Para mí Comparado con otros Youtubers Que tienen 100.000 O tienen 80.000 O tienen 200.000 Suscriptores Creo que Creo que no es una cifra Que se compare muchísimo Pero Para mí chicos Que he estado trabajando Simplemente yo solo En mi canal Bueno Con mi novia Lógicamente Con mi esposa Pero Ustedes entienden Lo que quiero decir Eh Uff Tenemos puto Raikers No caques No caques No caques No caques No caques Uy Sabía que me iba a eliminar Sabía que me iba a eliminar ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cargar en el momento preciso? Pues lo que les digo chicos Es lo que les digo Si juegan en solitario Es sumamente difícil Pasar Este gameplay Pero bueno Como les seguía contando Que quiero contarles Estas cosas En mis gameplays Me gusta mucho Ayudar a lo que es Canales pequeños Porque sé que En realidad No debería ser así En realidad No debería dar una mierda A nadie Porque a mí en realidad No sé si me están entendiendo Lo que quiero decir Pero A mí en realidad Nadie me ayudó So Nadie supo Cómo brindarme una mano Nadie me dijo Ey nenito Puedes pasarte por mi canal Yo me suscribo al tuyo Yo te hago una promo Nadie Por eso yo soy así Por eso me han enseñado A ser así Para los que estén viendo Este gameplay completo Y estén escuchando esto Por favor Déjenme su opinión En la caja de comentarios Se los agradecería mucho Porque la verdad que Me gusta ayudar a canales Que son pequeños Y Tengo varios Pero como siempre les digo Chicos No se preocupen Las promociones estarán listas Es que Me gusta hacer promo Por promo Me gusta promocionar canales Me gusta saludar canales En los videos Y allá voy putos Allá voy Allá voy Esta vez si no me cogerán Desprevenido Me gusta ayudarlos Y Porque sé que es bien difícil Sé que es bien difícil Cuando te sientes Y piensas en rendirte Y piensas Que ya no vas a llegar Porque he pasado por eso He pasado por eso Wow Tenemos cleaners Ahora Miren Una buena opción Para matar a los cleaners Es así Miren Ustedes ven ese tanquecito Que él tiene en la espalda Simplemente la disparas Wow Ustedes vieron eso Como Uh Es una especie de Teletransportation Like Como Como quantum break Ya estoy emocionado Como quantum break Que puedes manejar el tiempo Puedes hacer lo que quieras Chicos La verdad que es un juegazo Espero se pasen por mi canal Y puedan disfrutarlo Los cleaners Son bien fáciles Son nivel 9 No son como los putos Rikers Que nos vamos a enfrentar Ahora Espero que este gameplay No se extienda demasiado Uy Te tiro al tanque Maldito Y chicos Lo que yo recomiendo muchísimo Es que por favor Compartan Se unan a nuestra comunidad De youtube Que la tengo en link En la descripción Que verán Que ahí Serán ayudados Que compartan sus videos Compartan sus videos Donde más puedan Suban videos En youtube Como más puedan Hagan todas esas cosas Y verán que Su canal Poquito a poco Crecerá No se sientan desesperados No se No digan Wow Ya mi canal no sirve Voy a dejar todo esto Si es en realidad Lo que a ti te gusta Si no te gusta Si lo estás haciendo Porque quieres ser famoso O porque quieres ganar dinero En youtube No No lo hagas así Hazlo porque te gusta Hazlo porque te gusta Compartir tus gameplays Hazlo porque te gusta Hacer lo que básicamente Hacemos aquí En JuegaNenito Ayudar a las personas Compartir tus experiencias En los videojuegos La verdad que Es super bonito chicos La verdad que se los recomiendo Muchísimo A esos gamers Que me siguen A esos gamers Que siguen Venga juegaNenito Y Tenemos una misión aquí Pero Vean lo que les cuento Esta misión Para hacerla Es nivel 12 O sea la podemos hacer Pero No 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 Vamos a continuar Con nuestra misión De encuentro Y en el próximo gameplay Le vamos a dar Esa misión Que vamos a mejorar Nuestra ala tecnológica Del refugio Por así decirlo Y chicos Estamos Para concluir No para concluir No Lógicamente Tenemos que Veamos si subimos por aquí Y le plantamos Una especie de emboscada Hola Estamos aquí arriba Vean los putos Cambiamos el arma Hola amigo Uff Eres historia Headshot Para ti Hermano So Estamos haciendo Muchos directos También Vamos a ponerle La torreta Aquí mismo Para una especie De regalito Estamos haciendo directos En el Playstation 4 Vean el puto Como se sube Encima Para poder Dispararme mejor Pero es lo que les digo Chicos Dan duro Dan duro Estos putos Rikers Dan duro Porque son nivel 13 No te me vas a escapar Si Pero no lo cometeran ustedes Dan duro Porque son nivel 13 Chicos No son como Cleaners Que vimos al atrás Que eran puto nivel 9 Uy Ay Mi madre El nivel En puro solitario Es sumamente difícil Tienes que ir con mucha cautela Este le queda poca vida Así que Se va Historia Este igual Historia Nos queda solamente uno Corre 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 Conejito Corre Que voy por ti Voy por ti Nos queda solamente este Puto Riker Pero si chicos De realidad Si me encantaría Traer una nueva serie Al canal Ya se que tenemos 4 series activas Si tenemos The Evil Within Tenemos Tenemos Rise of Rome Tenemos The Division Tenemos Atlas Que la hemos dejado Ahí en stand by Pero es una serie Que me interesa mucho Ya que soy fanático Al terror Al igual que mi gran amigo Sunbyte Que le mando un gran saludo Espero que estés viendo Este gameplay O espero que lo veas Perdón Espero que lo veas Y te mando un gran saludo A su hermano A Sunbyte Fanático del terror También le mando un gran saludo Al canal promocionado El día de hoy Nuevamente chicos Nuevamente si Porque me gusta hacerlo Varias veces Para que el canal Se sienta Super promocionado Porque es lo que estamos Haciendo aquí en Jueger Y estoy ayudando a los demás Y que Wow Este puto Me ha dejado algo Algo de ropa Veamos Soy un poco fashion Con la ropa Una gorra militar Que mierda Drone Atas Estrellado Descubierto Wow Hemos descubierto Un drone ¿Dónde está Drone? Drone Los putos drones Esos están Bien altos Creo que es aquel Creo que es eso No Después veamos Después vemos Dónde está ese puto drone Así que Chicos Quiero mandarle Como decías Mandarle un saludo A mi Al canal promocionado Que es el señor Javi Youtube Que es un gran chico Y la verdad Que se merece Si chicos Se merece La ayuda De todos nosotros Que somos Youtube Porque nosotros Somos Youtube Oh Riker Hola amigo Que tal Hola Porque siempre Se pone Cargar Wow Historia Estoy rodeado Sumamente Rodeado Ok Ok Veamos Donde están Los demás Rikers Ya vienen Ya vienen Estos putos Fero los que me mataron Ahorita Hace un rato Vamos a tirarle Una torreta Para que sientan El poder De The Division Un saludo Para mi gran amigo Massengers De España Que es un gran canal Que tengo también Y la verdad Que se curran Muchisimos Sus videos Saludos Para Puyo GameProgress Mi gran amigo De España Otro de los Moderadores De nuestra comunidad So Que esperan chicos Si la verdad Quieren ser ayudados Muérete O sea Moría Si la verdad Quieren ser ayudados Únanse En nuestra comunidad Ya somos más de Aproximadamente 170 miembros Si Somos 170 miembros La última vez que miré Y es una cifra Impresionante Porque Estamos creciendo Estamos creciendo Nosotros Como youtubers Wow Este Este puto Si tiene Nada Eso era todo Increíble Pero este no Este si tiene Blindaje Eres historia Pero Son nivel 13 Creo que son Un poco más Inferiores a mi Vean como se trata De esconder No cargues Porque el problema Es que quieren llegar A los suministros Pero no No van a llegar Porque Death Division Está aquí ¿Tenemos algún enemigo Cerca? No Ok Vamos a tratar De Esta misión Se ha pasado Los límites Uy Espero chicos Que les haya gustado Este gameplay Del día de hoy Espero que se suscriban Al canal promocionado Señor Javi Youtube Es un gran chico Que se merece Nuevamente lo repito Se merece Adquisición Encuentro Completado De suministros Créditos Perfecto Experiencia Estamos en una zona Expuesta Chicos Como les decía El canal promocionado De hoy Se merece Toda la ayuda Posible Veamos que nos han dejado Estos putos Pero Mejor apariencia Creo que nos han dejado Una nueva bufanda Si Super bufanda De camuflaje Si Creo que si Creo que Bufanda de cuello simple Super bufanda De camuflaje Vamos a tratar De esa bufanda Se ve Nice Se ve cool Si Se ve bastante cool Se ve bastante cool Bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Espero que les haya gustado Esta misión De encuentro Estas dos misiones De encuentro Por así decir Lo que hicimos El día de hoy En el canal De Juegerenito Comentaros En la descripción Que les parece De la nueva serie Que está por venir Quantum Break Pregunta Quiero dejar una pregunta Que les parece Si traemos Perdón Que traemos La serie De On Far Cry Primal Que es una serie Que sé que a muchos Les gusta Ese juego Y me encantaría Mucho traerla Al canal Traer la serie The Witcher También Que es una serie Super buena Y comentaros Aquí en la descripción Si quieren Algún tipo De promo Algún tipo De promoción Como la que estamos Haciendo El día de hoy Y sin más chicos Juegerenito Se despide Nos vemos En la próxima Bye El día de hoy Gracias por ver el video.